Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Brunero's Code. En este video vamos a ver cómo programar en VEX el algoritmo de Marching Squares. En este caso, el ejemplo que vamos a hacer... Bueno, vamos a tener este logo de Houdini. Más bien, este va a ser el último ejemplo que vamos a hacer rápidamente. Pero vamos a iniciar con este logo de Houdini. Y lo que vamos a intentar es obtener solamente el contorno de todas las letras y el logo. A partir de simplemente información de puntos negros y puntos blancos. Entonces vamos a transformar este logo en este resultado final utilizando el algoritmo de Marching Squares. En el que, bueno, si nos damos cuenta, esto que era inicialmente un plano, lo convertí en pura geometría. Muchos wires que se conectan y, bueno, obtenemos lo que es el contorno del logo. El cual, bueno, podemos controlar la resolución. Por ejemplo, aquí le puedo decir que sea de 100% o incluso menos. Pero, bueno, este es el ejercicio. Así que vamos a empezar dicho ejercicio con... Bueno, primero vamos a... Aquí a generar nuestro Geo. Aquí está Geo. Marching Squares. Ok. Ahora sí. Lo primero que vamos a hacer es generar una especie de cuadrícula. En este caso, voy a generar un Grid. Ahí está. Y como quiero que mi Grid siempre sea cuadrado, entonces, primero, el Size. Voy a hacer que el Size del Ancho sea igual al Size del Alto. Entonces, voy a copiar este parámetro y lo voy a pegar por acá. Paste Relative Reference. Para que si yo crezco esto, siempre crezca de manera uniforme. Y voy a hacer lo mismo con el número de renglones y columnas. Voy a copiar el número de renglones y lo voy a pegar en el número de columnas. Paste Relative Reference. De tal manera que si crezco los renglones, también crecen las columnas. Ok. Primer paso. Listo. El siguiente paso es muy sencillo. Solamente quiero reacomodar un poquito por medio de Match Size. Mi Grid. Match Size. Ahí está. Y le voy a decir que en X quiero que utilice el Máximo y en Y quiero que utilice el Mínimo. En Z, que diga. Ahí está. Esto solamente es para reacomodar. Realmente, si no lo ponen, tampoco pasa nada. No importa. Ahora, a cada uno de los puntos que tenemos aquí, le voy a dar un valor, un color aleatorio. Entonces, de aquí, voy a sacar un Point Wrangled para hacer una escala de grises. Vamos a llamar a esta primera versión Random Values. Ok. En Random Values va a ser un código muy sencillo. Primero voy a generar una semilla aleatoria. Channel F. Vamos a ponerle el nombre Seed. Y posteriormente, voy a utilizar este valor para obtener un valor aleatorio. En este caso, va a ser el número de punto más la semilla. Ah, igual, aquí vamos a poner un nombre como no sé, Value. Es igual. Y este valor se lo voy a asignar al CD. Ahí está. Esto me está generando una versión en escala de grises. Si yo me voy aquí a los colores, voy a ver que tengo valores entre 0 y 1. Pero lo que yo quiero es específicamente tener o 0 o 1. No los intermedios. Entonces, si nosotros multiplicamos este número aleatorio entre 0 y 1 por 2, nos va a generar un número aleatorio entre 0 y 2. Pero, ahora, si a esto le aplicamos un FLOR, entonces, literalmente, nos va a dar 0 o 1. ¿Esto por qué? Porque FLOR es una función que nos redondea un número a su entero inferior. O sea, nos quita los decimales. Entonces, ahí está. Tengo puntos negros y tengo puntos blancos. Bien. Ahora, por comodidad, porque me gusta trabajar así, voy a transformar esto, menos 90 grados para que esté en X, para que esté de frente. A mí. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Menos 90. Y... Ok. Ahora sí sigue. Más adelante vamos a ver por qué no hice este paso siguiente desde este point wrangle. Pero lo que voy a hacer es obtener el color del punto y lo voy a guardar en un atributo al que voy a llamar VALUE. Y ese atributo va a valer 0 o 1, precisamente. Más adelante vamos a ver por qué es que no lo hice en el point wrangle anterior. Entonces voy a generar otro point wrangle. Aquí le voy a llamar extract color. Extract color. Ok. Y entonces lo que voy a hacer primero que nada a partir de este de este valor de rows voy a obtener el valor de rows y lo voy a volver un atributo de tipo detail. Ok. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a decirle in rows es igual a channel de mi nodo llamado grid1 quiero el atributo rows. Ahora en este ejemplo de aquí por ejemplo si yo le digo que row vale 10 y le digo que size vale 100 es decir significa que este plano mide 100 de ancho pero como tengo 10 columnas cada columna vendría a medir 10 unidades. ¿Por qué? Porque simplemente dividimos el size entre el número de rows. Muy sencillo. Entonces vamos a calcular eso. Le voy a llamar res como de resolución con z no importa y le voy a decir entonces la resolución es igual a el size en x de mi plano o sea el ancho de mi plano dividido entre el número de renglones y con eso obtengo la resolución y ahora sí estas dos variables las voy a volver detail attributes entonces set detail attribute del johandle 0 quiero generar primero un atributo que se llame calls y le voy a pasar rows que digan no más bien aquí esto debería llamarse calls preferentemente no al atributo le vamos a llamar calls pero vamos a recibir la información de rows de todos son más calls y rows valen lo mismo así que no importa set detail attribute para la resolución dress igual del modo set ok ahora sí si nosotros visualizamos los detail attributes ya debo de tener aquí el número de columnas y el número de la resolución por ejemplo voy a aumentar un poquito el tamaño y vamos a ver cómo mi resolución cambia ¿por qué? porque ahora mi plano mide 106.5 como la estación de radio ok lo voy a regresar así ok ahora ya tengo mis 12 atributos vamos ahora sí a extraer el color del punto y esto va a ser muy sencillo voy a generar un atributo del tipo del tipo flotante y le voy a asignar la rg y b aquí como son puntos negros o blancos rg y b valen lo mismo valen como esa escala de grises lo que valga r vale g y lo mismo vale b entonces de mi color voy a extraer el color rojo o sea por ejemplo aquí el color rojo del punto cero es cero no aquí el color rojo el canal rojo del punto dos vendría a ser uno es lo que estoy haciendo aquí y después voy a preguntar para que me dé solamente para asegurarme que sea un cero o un uno simplemente voy a preguntar si el valor de add value es mayor es mayor que punto cinco quiero que me entregue un uno y si no quiero que me entregue un cero entonces ahora si nos vamos a cada punto vamos a ver que tenemos ceros y unos en el valor de add value ok listo vamos vamos bien vamos bien ahora quiero acomodar estos puntos de tal manera que se ven bien ahí se ven bien acomodados están bien hay algo que me está causando ruido por acá pero vamos a ver vamos a ver déjenme analizar un poquito esto de volón pim pom 132 esto es porque lo tengo al revés ok esta es la vista que quiero pero bueno aquí como como se pueden dar cuenta tengo los puntos mal acomodados esto es porque el grid estaba medio extraño pero ahí está entonces así este es x negativa x positiva y para allá nos vamos en z ok esta es la vista bien de frente de mi plano entonces quiero acomodar los puntos de tal manera que aquí arriba está el punto 0 a la derecha el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y luego acá abajo vaya con el 10 y así entonces para eso voy a utilizar el nodo sort y le voy a decir by y y reverse point sort y ahí ya me los cambio más o menos voy a volver a aplicar el mismo sort por acá ahí está y ahí está ahora sí ya están acomodados 0 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 y así ok vamos bien ahora sí vamos a borrar lo que son las primitivas las caras de nuestro grid entonces voy a utilizar el nodo delete y le voy a decir aquí en el pattern que solamente me dé el asterisco esto me va a borrar todo pero le voy a decir keep points y ahí está me eliminó las caras pero me dejó los puntos ok ahora sí vamos al point angle más importante de este ejercicio le vamos a llamar draw lines draw lines ok entonces para esto primero vámonos a super paint acá aquí tenemos claramente varios puntos pero ahora en vez de pensar los puntos como unidades por separado vamos a pensar en los puntos como las esquinas de un cuadrado en este caso por ejemplo tengo el punto 0 el punto 1 el punto 10 y el punto 11 voy a poner aquí tal cual esos números 0 1 2 no 0 1 10 y 11 cada uno de estos puntos tiene un valor aquí en value por ejemplo el punto 0 y el punto 1 valen 0 vamos a ver el punto 10 y el punto 11 punto 10 vale 0 y el punto 11 vale 1 entonces 0 1 ok entonces a este que tiene el valor de 1 voy a considerarlo como que está encendido este está encendido y los otros están apagados ok y esto es un rectángulo ok ahora en este caso lo que voy a hacer es simplemente dibujar una línea que de alguna manera parezca como si estuviera abrazando al punto que está encendido entonces ahí está es una línea que dibujé de aquí a acá vamos a llamar este punto A a esta mitad B a esta mitad C y a esta mitad D en este caso esta línea estaría conectando a B y C pero ¿quiénes son B y C? recuerden que nosotros calculamos cuánto mide la separación de cada columna esto es lo que conocemos ahorita como nuestro atributo llamado res entonces si yo hago un ciclo for que itere por todos mis puntos por ejemplo vamos a hablar de este punto este punto de aquí este punto de aquí tiene una posición en X y una posición en Y que lo obtenemos a partir del atributo at P entonces si quisiera obtener A lo único que tendría que hacer sería at P punto X más la mitad de la resolución o sea más resolución entre 2 coma at P punto Y este sería el punto A para el punto B sería la posición en X más la resolución completa coma el punto Y más la mitad de la resolución y así vamos a ir obteniendo los valores de todos estos puntos nada más ahorita rápidamente voy a hacer otro ejemplo de llenado por ejemplo si tuviéramos este punto y este punto ocupados entonces si quisiera como de alguna manera envolverlos haría algo como esto por lo tanto la línea la dibujaría entre A y entre C entonces aquí tengo un dibujito de todos los puntos ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿dónde quedó? ¿dónde quedó? permítanme ahí está ahora sí aquí está un ejemplo de todos los puntos dibujados ¿cuáles son todas las combinaciones? por ejemplo este primero es que ningún punto esté prendido aquí si el punto de la esquina inferior está prendido conectamos C con D aquí si el punto de la esquina inferior derecha está prendido conectamos a B y a C y así sucesivamente son 16 combinaciones porque tengo 4 puntos y cada punto tiene un estado de encendido apagado por lo tanto para calcular el número de combinaciones sería 2 elevado a la cuarta potencia que nos da 16 ok entonces ahora sí vámonos al código y vamos a empezar esto obteniendo lo que es el valor del atributo res entonces lo voy a guardar en otra variable llamada r le voy a decir add res recuerden que res estaba aquí en detail ahora voy a calcular la mitad de res y le voy a decir hr de half res es igual a r entre 2 vientos ahora cada punto del que yo haya calculado los valores de los puntos intermedios A, B, C y D los voy a ir agregando un arreglo de puntos que voy a borrar una vez que yo utilice esos puntos los voy a borrar para ahorrarme cálculos entonces voy a crear un arreglo que se llama to remove va a ser un arreglo vacío inicialmente y conforme vaya iterando por cada punto los voy a ir agregando a este arreglo de to remove ahora sí vamos a hacer un ciclo for quitarle por todos los puntos end points de 0 2 plus I ok ahora sí entonces yo no quiero calcular los puntos ni de la pared derecha ni de la pared de abajo de esos puntos no quiero hacer ningún cálculo ni pared derecha ni pared de abajo entonces me los voy a saltar con un continue entonces la pared derecha si se dan cuenta lo que estoy haciendo es ok voy a obtener primero el residuo I add calls este es calls en este caso es 10 entonces entonces como sé que estoy en la pared derecha si tengo 10 columnas y el residuo de dividir el número de punto entre 10 me da 9 significa que estoy en la pared derecha entonces sería si el residuo de I entre calls es igual a I entre calls menos 1 eso me estaría dando que estoy en la pared derecha y la pared de abajo es más fácil ¿está ahí? ¿dónde está mi O? aquí está no or ahí está or si I es es mayor que el número de puntos menos el número de columnas menos 1 eso significa que estoy en la pared de abajo si esas condiciones se cumplen entonces voy a hacer un continue o sea me voy a saltar esa iteración aquí me equivoqué en algo que puse mal I mayor que endpoints a ver que me equivoqué expecting if I mayor que calls igual a I entre calls o are I mayor que endpoints 0 menos 1 aquí aquí debería de ser sin el 1 ¿no? ahí está ahora entonces me estoy saltando los puntos de la pared derecha y de la pared de abajo ok eso está bien ahora vamos a calcular los medios puntos que en este caso por ejemplo del punto 0 sería aquí 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 y aquí entonces vamos a empezar por el primer punto le vamos a llamar a este B1 ¿me parece bien? entonces primero voy a obtener la posición del punto actual lo voy a guardar en una variable a la que voy a llamar P que va a ser obtén el valor esto vamos a correrlo en detail antes que nada ahora sí voy a utilizar la función point para obtener el atributo P del punto de la iteración actual ahora sí vámonos a nuestro vector 1 o el vector A vector A es igual a la posición del punto en X más la mitad de la resolución y para Y sería simplemente PY para Z le voy a dar un valor de 0 vámonos al siguiente punto que era B B sería PX más la resolución completa PY más la mitad de la resolución y Z0 vámonos al punto de abajo que sería PX más la mitad de de la resolución para Y sería pero aquí mis puntos van hacia abajo entonces aquí más bien sería negativo porque voy hacia abajo lo mismo aquí sería PY menos la resolución en Z0 y finalmente un vector para el punto medio de la izquierda que sería la misma posición en X y para Y sería la posición en Y menos la mitad de la resolución coma 0 ok creo que sí creo que sí está bien sí ya creo que sí ok a partir de eso simplemente aquí calculé las posiciones ahora sí voy a calcular voy a crear los puntos entonces al punto equivalente a VA voy a llamar a la función addPoint de VA luego voy a hacer lo mismo para el siguiente punto que es el de la derecha addPoint 0VV P3 addPoint otra vez 0VZ P4 addPoint 0VD ok y entonces cada punto me generó cuatro puntos cada punto me generó cuatro puntos más ok vamos bien vamos bien vamos bien va agarrando forma esto ahora voy a obtener lo que es recuerden que cada punto tiene su valor en value voy a obtener el valor tanto del punto actual como de sus vecinos o sea si estoy iterando por el punto 0 voy a obtener el valor de value del 0 del 1 del 10 y del 11 getPointValues y le voy a decir cloudA es igual a A A sería el punto actual de la iteración actual entonces sería 0 quiero obtener el atributo value del punto actual que en este caso es I para el punto de la derecha sería simplemente I más 1 entonces sería I addValue I más 1 luego para el punto de abajo o sea en este caso quiero obtener C va a ser el punto 11 el punto 11 sería I más el número de columnas si estoy en el 0 y quiero el 11 I más el número de columnas que es I calls más 1 ID finalmente sería I más el número de columnas es así simple y llano y más I addCodes ok ok suena bien suena bien ok bien vamos bien ahora vamos de regreso al dibujo aquí si se dan cuenta vamos a darle draw vamos a pensar en esto como que este es el punto este es el punto A este es el punto B eso está muy grueso este es el punto C y este es el punto D entonces esto vendría a representar numeración binaria ¿de acuerdo? por ejemplo si consideramos que aquí en este caso A vale 0 B vale 0 C vale 0 D vale 0 entonces tendría el número en este caso binario 0 0 0 que si convertimos este número a decimal nos da precisamente 0 vamos a este caso A vale 0 B vale 0 C vale 0 D vale 1 lo mismo si convertimos este número a binario nos da 1 siguiente caso 0 0 1 0 esto si lo convertimos a decimal de binario decimal nos da 2 el siguiente 0 0 0 1 1 nos da 3 0 1 0 0 nos da 4 y así sucesivamente 0 1 0 1 nos da 5 si se dan cuenta cada representación de aquí nos da un valor en binario entonces para convertir ese valor es bien sencillo aquí ya tengo todos mis puntos por acá lo único que voy a hacer para obtener ese valor es literalmente multiplicar el valor de A por 8 a eso sumarle el valor de B y multiplicarlo por 4 a eso sumarle el valor de C y multiplicarlo por 2 y finalmente a eso sumarle el valor de D y multiplicarlo por 1 esta operación de por 1 a lo mejor no hace falta pero bueno la voy a poner de todas formas ok esto nos va a dar un número del 0 al 15 entonces lo que voy a empezar a hacer es conectar estas líneas recuerden que este midpoint es el que nosotros tenemos como PT1 este es PT2 este de aquí es PT3 y este de acá es PT4 ok entonces lo que quiero es conectar esto a partir del número que obtuve del 0 al 15 si se dan cuenta el 0 y el 15 no dibuja ninguna línea intermedia el 0 y el 15 no me están dibujando líneas intermedias entonces voy a empezar a partir del 1 entonces vamos a preguntarle si state es igual a 1 entonces vamos a añadir una primitiva del tipo polyline entre quien quedamos el punto 3 y el punto 4 P3 y PT4 entonces aquí P3, PT4 ok ahí está el primer caso vamos al siguiente state es igual a 2 add prim igual 0 polyline en este caso el 2 es entre el punto 2 y el punto 3 entonces PT2 PT3 ok y bueno voy a hacer los demás yo ya los tengo hechos los demás casos entonces los voy a copiar y a pegar nada más para para ahorrarnos tiempo entonces ahí está aquí están todas las combinaciones en el caso específico del 5 y del 10 quiero que noten que dibujan doble línea aquí está 5 y 10 por eso es que aquí estos dos casos en específico me están dibujando dos líneas a la vez ok entonces bueno ahora sí una vez que usé dicho punto lo voy a agregar en mi en un grupo que se llame tool remove y ahí está de hecho ahora que lo pienso no estoy utilizando este arreglo de acá arriba lo voy a borrar voy a dejar aquí una imagen de los zips para que lo tengan entonces aquí agregué un grupo a todos los puntos por los que fui iterando los agregué en este grupo tool remove entonces ese grupo lo tenemos por aquí ahí está entonces ya que tenemos eso ahora sí voy a utilizar un blast que me elimine de hecho si me alejo quito estas cosas de acá y estas otras ya voy a poder empezar a ver el patrón ya empieza a tener de alguna manera sentido pero ahorita vamos a hacer que se visualice más ese sentido primero con blast voy a eliminar todos los puntos que tenía todos los puntos que usé hace rato o sea si eran todos estos puntos y ya los borré ok para que se vea un poco más grueso vamos a utilizar un polywire quizás un wire radius un poquito más grande como por ahí ok 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 vamos a dejar ese color yo creo que sí esto lo voy a transformar en un BDB from polygon esta operación luego es un poquito tardada el BDB pero bueno vamos a convertir de polígono y luego de regreso BDB convert convert BDB a polígono otra vez y y ahora sí podemos incrementar un poquito los valores que tenemos por acá en nuestro controls vamos a darle a size un valor de 100 está bien pero a rows otro valor de 100 esto se ha tardado un poquito en cocinar unos segundos y ahí está ya empieza a tener forma quizás al polywire le podemos bajar un poquito el tamaño y voy a bajar un poquito la resolución por mientras porque quiero que vean algo por ejemplo aquí vamos a ponerle 50 ok ahí está estas manchas sin sentido en realidad sí tienen sentido y como lo vamos a visualizar voy a utilizar un copy to points ahí está quiero crear una esfera y a partir de este delete voy a generar el copy to points copy to points ok ahí están estas esferas que si se dan cuenta son blanco con negro voy a cambiar el color del fondo a gris para que se note más grey ahí está tengo puntos blancos y negros y ahora vamos a incrementar un poquito el tamaño de esto ahí está ahí se nota un poquito más creo y ahora voy a hacer un merge entre estos dos vamos a bajar más la resolución para que se note mucho más 10 y vamos a incrementar este tamaño un poquito y un poquito el polywire e incrementarlo ahora sí si nos damos cuenta estas líneas nos separaron todo lo que son los puntos negros de los puntos blancos ese es el objetivo del ejercicio separar los negros de los blancos en este caso este ejercicio se puede utilizar con valores intermedios entre 0 y 1 pero ahorita por simplicidad lo dejé con 0 y 1 ok entonces bueno nos generó esta figura otra vez voy a regresar a incrementar a bajar el tamaño de mi polywire como por ahí y a incrementar el tamaño de mi resolución como por como por ahí está bien entonces como se dan cuenta la verdad es que nos genera un patrón bien interesante pero ahora vamos a hacer que este patrón cobre vida y aquí es donde voy a explicar por qué es que el extract color lo separé el comportamiento porque aquí calculé los valores de manera aleatoria pero vamos a jugar un poquito con esto entonces ahí no como era esto ya se me olvidó ya no me acuerdo vamos a bajarlos así manual voy a generar aquí un switch para poder elegir distintas versiones vamos a conectar esto por acá y esto por aquí ok mismo resultado pero ahora voy a agregar otro point wrangle de por acá lo vamos a conectar igual por aquí y este por acá ok en esta siguiente versión voy a calcular el valor pero por medio de ruido para poder animar esto entonces voy a hacer lo mismo voy a generar una semilla aleatoria channel f así luego voy a calcular un vector aquí ok luego un vector que ya considere el tiempo entonces el mismo vector que calcule arriba pero le voy a agregar un cuarto canal para el tiempo ahora sí el valor de value lo voy a calcular a partir de la función ruido con este vector cuatro y voy a hacer la misma pregunta que había hecho antes para el color le voy a decir si value es menor que punto cinco quiero que valga cero si no quiero que valga uno y este valor se lo voy a asignar al color entonces aquí también calculé aquí calculé el color a partir de ruido de random aquí lo estoy calculando a partir de ruido la diferencia es que yo puedo aquí no me convence esto como que no veo que se escale mucho déjenme ver si es algo raro por acá aquí este es un por ok ahora sí creo que está bien vamos a bajar esto ahora sí ahora sí tiene más sentido bien entonces simplemente aquí utilicé ruido y si vuelvo a prender este de acá voy a volver a generar ah no y aquí voy a cambiar esto al uno y ahí está generé mi marching square a partir del ruido pero recuerden esto es una variable que se puede animar por medio del $t para que sea dependa del tiempo y si le damos play déjenme bajo un poquito la resolución para que corra un poco más rápido resolution digo ahorita solamente es por el ejercicio esto ya lo pueden renderizar con más calma un poquito menos de acuerdo entonces aquí estoy aplicando el principio del ruido para que se genere automáticamente lo que es nuestro nuestro marching square realmente bueno la parte que está haciendo que esto se haga muy lento es este los BDB entonces si conecto directamente el polywire observen cómo funciona mucho más rápido mucho más fluido de hecho aquí este noise lo podemos escalar un poquito para que se vea más un poquito más natural el movimiento ahí está aquí se puede incrementar un poquito el tamaño en mi polywire y ahí está entonces recuerden aquí como está animado pues bueno si me importa no hacer los cálculos del BDB pero bueno finalmente como último caso de uso voy a agregar un attribute from map y aquí voy a asignarle la textura que aquí ya tenía cargada que era la del logo de Houdini entonces en este punto ahí está el logo de Houdini por acá igual lo voy a transformar un poco antes que nada y al transform pues solamente le voy a bajar un poquito aquí este valor que dice 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 que es este de acá como punto 6 me funciona quizás puedo poner aquí 100 ahí está ahí está mi logo side effects lo voy a conectar en el switch y vamos a cambiar esto al 2 y ahora sí vamos a prender nuestro convert BDB y aquí está esta es una versión del marching squares puedo bajar un poquito el polywire otra vez ahí está esta es una versión de una cuadrícula de 100% pero bueno como ahorita ya solamente es un ya no ya no me importa animarlo entonces ahora sí me puedo volver un poquito más loco con el número de columnas y renglones por ejemplo 1000 y me estaría dando un resultado con bastante más definición como pueden ver aquí side effects que al final de cuentas es geometría entonces dicha geometría pues ya nosotros podríamos jugar con ella por medio de más nodos pero bueno hasta aquí esto fue todo lo que es el ejercicio de marching squares espero que lo puedan aplicar que lo puedan usar que puedan sacar muchas cosas padres a partir de esto y bueno espero que el video les haya gustado no olviden darle pulgar arriba compartirlo suscribirse al canal y bueno nos vemos en el video que sigue para ver más VEX muchas gracias nos vemos bye bye ¡Gracias!